Necesitáis un físico. Esa herida os está pudriendo el brazo. Mejor el brazo que el cuerpo entero en una fosa. No quiero arriesgarme. Conozco un buen médico. Es un converso. No dirá nada por la cuenta que le trae. Un judío. ¿Es que queréis condenarme a la hoguera? Veo que no es la primera vez que curas una herida. Ni la última intuyo. Parece ser que en esta villa todo el mundo está presto a desenvainar la espada. Sobre todo por una mujer hermosa. Conozco la historia. Muchos hombres han debido batirse por ti en este tiempo. Supongo. Ya me han contado anoche. No sé, primo. Estoy muy cansado. Mucha resaca de... Si me llamas primo, te en los cojones de mirarme a los ojos. ¿Tienes miedo? Y ahora tiras pa' tu casa. No, no, no. Que tires pa' tu casa. Pues si mi casa es esta, coño. Que tengo todas las cosas arriba. Tu casa está en la puta calle. Si tengo todas las cosas arriba, tendré que subir a cogerlas, ¿no? Te den la vuelta y que te tiras, me cago en Dios. ¿Tomas alguna medicación o en los últimos días has tomado algo? No, nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno. ¿Y qué tal duermes? ¿Descansas? Sí, normalmente duermo bien. Esta mañana sí que me levanta un poco con dolor de cabeza, así como mareado. Pero vamos, dormir duermo bien. Bueno, te vamos a hacer un estudio del sueño. Vale. Como tú veas. ¿Cómo estás? Hola. Bueno. Estoy un poco mejor. ¿Sí? Sí. Gracias, cariño, por cuidarme tanto. Anda, venga. Que mañana te invito a cenar, ¿vale? Hombre, claro, tienes que pagar tú. Conozco a muchas personas que quieren ser mejores. Por eso hacen teatro. Yo, sin ir más lejos, me gusta reproducir en el aula la emoción que producen los artistas. Aunque no siempre lo puedo conseguir.